Bueno familia, como os dije anteriormente, ya tengo unos cuantos kilómetros por la esportiva Kira y ahora voy a daros mi opinión. ¡Empezamos! Bueno familia, pues como os comento, esportiva Akira. ¿Qué deciros? Pues que estoy encantado con ellas. Yo siempre he sido fan de la esportiva, he tenido tres pares de esportiva ultra raptor, otro par de la wildcat y la esportiva a mí personalmente me ha vuelto a ganar. Llevaba mucho tiempo sin utilizar la esportiva, he utilizado mucho tipo de zapatillas, si iba a decir playeras, zapatillas. Y bueno, muchos de vosotros decís, es que estas pesan mucho, es que estas... yo la verdad que eso no lo noto. O sea, peso 90 kilos y es más fácil que la de la hace yo a que pierdan 100 gramos las playeras. Pero cuando compré la esportiva Akira, cuando metí el pie en ellas, noté una sensación de confort y de comodidad que hacía mucho que no sentía, ¿sabes? Yo estoy encantado con todas las playeras que he tenido. Unas tienen sus cosas, otras tienen su ligereza, otras tienen su agarre, pero la verdad que estas tengo que deciros que, en cuanto a ligereza, la gente dice que no son ligeras, que son muy pesadas, ¿vale? Yo como os acabo de decir, peso 90 kilos, bueno ahora peso 89, que sigo bajando. Y la verdad que a pesar de las playeras no la noto. Aparte que las he utilizado para carreras de 30 y casi 40 kilómetros. Y lo he dicho, pues en mi caso lo de correr poco. Yo no soy de los gallos, así que andamos más de lo que corremos. Y pues eso, deciros mi opinión. Agarre. Os voy a hablar del agarre. El agarre, tengo que deciros que es un agarre perfecto. O sea, te da seguridad, te atreves a tirarte pa'lante. O sea, no es de estas playeras que ya notas que te estás rebalando, que el pie te timbra un poquitín. Y al final lo que haces es acobardarte, echarte pa' atrás y entonces cuando echas el culo pa' atrás es cuando va pa'l suelo. Estas son de las que te pide el cuerpo echar la cabeza pa'lante y bajar a tumba abierta. Que al final también es cuando pegarte una hostia buena. Pero bueno. Comodidad, pa' mi, vamos. Son unas playeras super blandas, ¿sabes? Tienes el talón. Yo tengo un problema de fascitis, que por cierto lo estoy curando y haré otro vídeo contándoos cómo lo estoy curando porque os vais a quedar flipados. Son unas playeras super blandas, o sea, aquí no notas nada. Pisas piedras, pisas, iba a decir clavos, tampoco me va a venir arriba, pero pisas piedras puntiagudas y la verdad que apenas notas nada en el talón y yo con mi problema de fascitis pues cuando noto una piedra por poco puntiaguda que sea me entra hasta la campanilla. Y comodidad del pie. La comodidad del pie es impresionante. O sea, son unas playeras super acolchadas, ¿sabes? Y yo tengo un problema en el pie derecho que tengo Juanete y en otras playeras me pasaba que la dureza de la playera a última hora pues como que me molestaba. No me voy a decir que me llegaba a doler o tal, pero notaba esa molestia, notaba el Juanete, por decirlo así. En cambio con esta no noto el Juanete en toda la carrera. El otro día he estado en desafío Urbión corriendo 7 horas y no me he acordado de mis pies, ¿sabes? En cambio en otras carreras he estado menos tiempo y sí me he acordado de mis pies. Así que a mí personalmente las Akira me han ganado. Y pues poco más que decir con esto. Si estás buscando unas playeras para maratón o ultramaratón, yo creo que estas son vuestras playeras. Si las queréis para carreras pequeñas, igual no, porque además si sois gente pequeña que pesáis menos de 70 kilos, igual si como decía aquí el otro día en kilómetro vertical un compañero, igual os sentís al gato con botas. Pero yo me aconsejo para la gente grande o gente que va a maratones, ultramaratones, sin prisa, que no vas a ganar, que eres de los míos. Lo mejor busca comodidad, busca llegar a meta y que tus pies estén de una pieza, que tengas los dedos como los metiste en la playera, no aparezcan con las uñas negras, que es algo que a mí no me gusta nada. Y vamos, que os la recomiendo. Y por cierto, os voy a invitar a que compartáis este vídeo y si os gusta mi canal os suscribáis porque dentro de todas cosas uno de mis suscriptores tendrá la suerte de llevarse una de estas playeras. Así que poco a poco, cuando lleguemos a los 2000, alguno puede que tengáis estas en vuestra casa. ¡Nos vemos familia! ¡Suscríbete!